Vamos a seguir disfrutando de la buena música de esta salsa que le ha dado a un mexicano, a Jesús Enríquez, reconocimiento en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico, ahora en México y ya rumbo a Centro y Suramérica. Aquí está Jesús Enríquez y su orquesta. Y no me da vergüenza que aún con experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te entierro este cariño maldito? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier frente ¿Tú no quieres vivirme? ¿Por qué te conviene callar nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier frente ¿Tú no quieres vivirme? ¿Por qué te conviene callar nuestro amor? ¿Y dime de qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera podré arrancarte de mi pensamiento corazón? ¿Y dime de qué manera? ¿De qué manera te olvido? ¿Y ya me canso de llorar y no amanece? Yo no sé cuándo terminará este dolor ¿Y dime de qué manera? ¿De qué manera te olvido? ¿Tu boca, tus ojos y tu pelo? Los llevo en mi mente noche y día ¿Y dime de qué manera? ¿De qué manera te olvido? Voy camino a la locura y aunque todo me tortura no sé perder Sigo gozando Yo aburro a mis amigos hablando de tu amor ¿De qué manera te olvido? Que ella me olvide de ti, que yo me olvide de tu falso calor ¿De qué manera te olvido? Que no podré olvidarte si sigo recordándote a ti ¿De qué manera te olvido? Que yo me olvide de los buenos momentos que viví junto a ti ¿De qué manera te olvido? Y ya no quiero regresar y yo no quiero volver a sufrir ¿De qué manera te olvido? Desde México te vengo percibiendo y no te veo a mí ¿De qué manera te olvido? 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 ¡Arriba las palmas! ¡Así mismo! ¿De qué manera te olvido? De qué manera te olvido, yo no sé cómo terminaré De qué manera te olvido, de qué manera, de qué manera ni te olvidar De qué manera te olvido, de qué manera, de qué manera, de qué manera, de qué manera Que tú eres toda mi ilusión, pero ven a mi lado y tú no solo me guste mi amor Cómo te olvidaré, cómo te olvidaré, no sé, no sé qué Cómo te olvido, cómo te olvido, cómo te olvido, no sé qué hacer sin ti Cómo te olvidaré, cómo te olvidaré ¿Cómo te olvidas? 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 ¡Cómo, cómo! ¡Muchísimas gracias! ¡Mil gracias!